Y vamos a hablar de hipertensión. Me decía Jesús, buenos días, me decías que hay 13 millones de personas en España que tienen hipertensión, pero ojo, el dato más grave, yo creo, es que el 50% no lo saben o no lo sabemos. Ese es uno de los datos más graves, ¿no? Que la mitad de las personas no saben que son hipertensos porque no se han tomado la atención nunca. Otro dato muy grave, ya que tenemos hoy aquí gente joven de un colegio, pues es decir que los niños tienden a tener hipertensión cuando tengan 18, 20 años como consecuencia de los hábitos dietéticos, es decir, de su alimentación, de esas grasas en alimentación de las que tantas veces hemos hablado y del sedentarismo, de esa falta de ejercicio físico, es decir, que hoy que están aquí los chavales pues es importante transmitir ese mensaje de prevención fundamentalmente, ¿verdad? Que el 35% de la gente tiene hipertensión, el 50% no lo sabe y además otra noticia preocupante es que el 80% de las personas con hipertensión una vez que ven, cuando se miden que están controladas, pues abandonan el tratamiento. ¿Y cómo sabemos? Si somos hipertensos o no o hasta qué punto la hipertensión puede... Puede ir yendo al médico a que nos midan la tensión arterial o midiéndonos nosotros con esos aparatitos que hay en casa pero lo mejor es ir al centro de salud que están para eso, para detectar frecuentemente. Tenemos un panel preparado simplemente para recordarles las cifras de esa tensión arterial, es decir, que esas son las cifras normales las cifras ya saben ustedes que tienen una máxima y una mínima, pues la máxima sería, normalmente se dice 13, 14, la mínima 7, 7,5 Bueno, pero nosotros los médicos afinamos más y decimos 130, 140, 70, 75. Todo lo que suba por encima de 140 ya estamos en periodo de riesgo y cuando pasa de 75, es decir, 80 de diastólica no es una hipertensión peligrosa pero sí es cierta que existe un riesgo importante, por lo tanto quedémonos con estas cifras 14, 7 sería la cifra ideal, es decir, si ahora mismo nos tomásemos toda la tensión, 14, 7. Cuando termine el programa, usted a lo mejor va a la compra y entonces dice, bueno, pues ya que me ha dicho eso el doctor me voy a ir a la farmacia a tomarme la tensión, por favor, cuando vaya a la farmacia, tómese la tensión en reposo y sentado por favor, esto de llegar a la farmacia corriendo porque vienes de la compra, dejas las bolsas, te pones el brazo no sirve absolutamente para nada, tiene que estar en reposo mínimo 15, 20 minutos, es decir, que si también llega esta tarde al médico porque tiene cita con él y va corriendo, tampoco interesa, interesa que esté 15 o 20 minutos relajadito y después ponga el brazo de forma en la que estemos sentados para tomarnos la tensión bien, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo tendríamos que tomar la tensión? No, tenemos que tomar, vamos a ver, las personas que si tú ahora mismo te la tomas y no tienes tensión, pues con una vez al año con dos veces al año sería suficiente. Ahora, las personas con hipertensión se la tienen que controlar dos o tres veces en semana e incluso todos los días con esos aparatitos que alguna vez hemos traído esos aparatitos de la muñeca, ya os traeré algún día para tomarnos otra vez la tensión, para controlaros, ¿no? Muy bien. Bueno, la verdad es que esta es la web que vamos a recomendar hoy, ¿no? Que es el Club del Hipertenso. El Club del Hipertenso, ustedes se pueden meter en internet y ahí pueden encontrar todo lo que no tengamos en esto, no me dé tiempo a explicarles a ustedes pero sí que tenemos preparados unos paneles de realización que merecen la pena yo me enrollo mucho y luego me quedo sin tiempo, ¿no? que son los factores de riego, ahí tenemos al corazón, ahí tenemos cansado, fatigado ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Ya había algunos. Pues ya lo tienes ahí, el sedentarismo, el salero, la obesidad, el estrés, los factores de riego que conocemos todos el exceso de alcohol, queso de cardio saludable, vamos a dejarlo, el exceso bajo ningún concepto el tabaco, por supuesto, ¿qué voy a decirles a ustedes? Y bueno, ¿y esto? Esto es la apnea del sueño, de la que hablábamos hace poco tiempo roncar por la noche puede también ser un factor de riesgo de hipertensión arterial Pero eso es inevitable, ¿no? El que ronca, ronca Y dormir una larga siesta, ¿eh? Nos decíais A ver, dice, y el que tiene hipertensión se muere de hipertensión y es inevitable No, 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 el que tiene hipertensión se trata, el que tiene apnea del sueño se trata Es decir, el que ronca por la noche, que hemos dicho muchas veces que el diagnóstico lo hace su pareja o sus hijos, porque le oyen, así que vosotros ahí chavales que estáis ahí, si ronca papá, ronca mamá Hay que decírselo, mamá, papá, que te he oído roncar Y se ríen Y bueno, pues se tiene, ya, seguro que ronca alguno, ¿no? ¿No ronca ninguno? ¿No ronca papá o no ronca papá? Seguro que sí, ¿no? Sí, se ríen todos Yo también seguro que ronco, pero no significa que ronque este enfermo Pero sí es verdad que los que roncan pueden tener esta enfermedad Así que estos serían los factores de riesgo Que si no controlamos bien desde pequeños, desde estos chavalines Llegaríamos al siguiente panel, que son las complicaciones Que precisamente es el lema de hoy Hoy se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Para sensibilizar a todo el mundo con esto Esa hipertensión puede provocarnos una hemorragia cerebral Una trombosis cerebral Nos puede provocar un infarto de miocardio Alteraciones importantes en el riñón y acabar en hemodiálisis Y por supuesto alteraciones en los ojos Porque muchas veces nos lo pensamos Las arterias pequeñitas de la retina también pueden romperse Fíjense, veamos la siguiente imagen La siguiente imagen, un fondo de ojo Aunque yo no lo voy a hacerles a ustedes oculistas Pero fíjense qué diferencia Esto sería lo que nosotros los médicos vemos con un aparatito Que nos asomamos al ojo Ese fondo de ojo es la retina Fíjense entre esta y esta Seguro que ustedes que no son médicos pueden ver esa diferencia Y la diferencia más grande precisamente Son estas alteraciones de las arterias Que se rompen, provocan hemorragias Y al final provocan ceguera como consecuencia De la retinopatía hipertensiva Es decir, la hipertensión provoca alteraciones importantes Claro, ante todo eso El mensaje de hoy tiene que ser la prevención No cabe ninguna duda Así que terminamos con nuestro panel de prevención Y bueno, ¿qué vamos a decir? Lógicamente el ejercicio Beber, bueno, se nos ha ido El panel anterior Bueno, no pasa nada Terminamos con este Medirse la tensión arterial al menos una vez al año Como os he dicho Evitar el consumo de tabaco y alcohol Hacer algún ejercicio físico diario Caminar 30 o 40 minutos No abandonar nunca el tratamiento Ya sabéis, nuestro lema Nuestro lema que ya lo dice Además aquí estos dos corazones Que nos ha puesto Jessica, ¿lo veis? Bueno, pues la alimentación y el ejercicio Mucho trato, poco plato Y mucha suela de zapatos Y bueno, si tienen más dudas Ya saben, luz del hipertenso O si lo prefieren www.televadrid.es Barra salud al día Muy bien, Jesús Nos gustan, nos gustan esos consejos Son difíciles algunos de llevar a cabo Pero lo haremos Lo difícil es Alguien que ha atacado Que yo me enrollo mucho Y al final me quedo sin tiempo Oye, por cierto Que la siesta muy saludable 20, 30 minutos Lo de 26 es que los americanos son Cabeza cuadrada 20, 30 minutos Pero haremos un programa específico de sueños ¿Os parece? Estupendo Y explicaremos cómo hay que dormir Gracias Jesús